Bueno, esta es una lucha que venimos teniendo los trabajadores del COMNAF. El año pasado hemos podido lograr un cuerpo de delegados muy importante, 12 delegados representantes de cada uno de los sectores de este organismo. Y hoy nos encontramos acá en la sede del COMNAF, esperando respuestas, por una lucha que estamos haciendo, una lucha que ya hace muchos años, que se viene pidiendo un régimen especial, ya que la tarea que los trabajadores de niñez estamos teniendo es una tarea compleja, con familias vulnerabilizadas, especialmente en esta época de crisis. Nos están pidiendo nuestros funcionarios muchas respuestas en relación a la situación de los niños. Y bueno, tenemos un pedido de régimen especial. Plantea contemplar el trabajo que se hace, sobre todo el trabajo social, diferenciándonos de lo que es los entes totalmente administrativos. Porque en la provincia tenemos mayormente entes administrativos y luego, bueno, estos régimen especiales de salud, salud mental y demás. Nosotros no estamos contemplados en ningún lugar. Por lo tanto, todo lo que nos norma como trabajadores es lo mismo que los trabajadores administrativos. Lo cual hace una diferencia muy grande con nuestro trabajo específico. ¿Puntualmente refiriéndose a trabajo o también a lo salarial? En todos los casos, tanto lo de trabajo puntual como lo salarial y también ciertas cuestiones específicas que tenemos de trabajo, tanto lo que son administrativos del organismo como los profesionales y los promotores de derechos. ¿Han planteado esto las autoridades del Comnap? Esto se viene planteando hace muchísimos años, hace más de 10 años. Hemos tenido antecedentes de que esto se trató de lograr y fueron leyes que en último momento no salieron. Entonces, ahora, hace tres años, en realidad, desde que inició la gestión, estamos tratando de llegar a este punto de que salga este régimen, porque consideramos que con tanta crisis que tenemos en el país y en la provincia, necesitamos como un soporte este régimen para poder trabajar mejor.